Todo, todo te abandona, exacto. Esa es la cuestión, ¿verdad? Sí, es un momento determinado. La maravilla de todo esto es que nadie tiene por qué vivir la crucifixión como la vivió Jesús. Y él, entonces, volvió la campanita más sencilla. Entonces, todos los que han sido, han pasado por el proceso de positivación después de Jesús, la han tenido mucho más fácil. Y a quien ustedes conozcan que ya tuvo el proceso de positivación, su positivación de ustedes ya va a ser menos que eso. ¿Me entienden? O sea, se va haciendo menos pesada la positivación conforme hay más positivados, valga el asunto. Pero te toca algo auténtico también, ¿me entienden? La crucifixión, entonces, representa el signo de más, positivar. Crucificar es, exactamente. Entonces, cuando vean a un Jesús crucificado, es la invitación a que se positiven. Y Jesús, en realidad, como quiere verse, es resucitado. Por eso ya existen los resurre fijos, que son Jesús en la cruz, pero ya así flotando, como tipo Iron Man, ¿verdad? La positivación, el decreto para trabajarla es, mi reino no es de este mundo. Cuando te quede mal el mundo físico, mi reino no es de este mundo. Mi reino es el crístico, es el plano positivo, es el plano del amor. Eso, por supuesto, tiene un anclaje en nuestro ser interior. Y por eso, en metafísica, ustedes van a ver que está la cruz de Malta y en el centro, anclada en la cruz de Malta, el Cristo. Como proceso de crucifixión en el Cristo, te anclas en el Cristo. O sea, es una crucifixión en positivo, con el bien, con amor, sabiduría y poder. Es romper todo lo sufriente, se los tengo que decir. Es decir, nadie que tenga conciencia sufriente puede pasar ese proceso de positivación. Por eso no lo hemos hablado sufridamente, lo hemos hablado como una actitud, como una fase, como una etapa, como un momento, yo te diría de impacto, de mucho cuestionamiento, pero no, el sufrimiento ya es de cada persona. No tienes por qué sufrir en esa etapa, pues. Puedes pasártela Agustín, ¿verdad? Puedes pasártela bien. Puedes estar, digámoslo así, a pesar de todas las cosas que están pasando al mismo tiempo, tú puedes elegir no sufrir. Puedes pasártela gozosamente. Entonces, este proceso es por eso que lo vemos en esa llama triple con ese ser interno. La positivación comprobada es cuando ya se acabaron los sufrimientos para ti. Tú pasas esa positivación y ya no hay nada por lo que puedas sufrir más. Ya no hay nada que te pueda dañar, nada que te pueda hacer sufrir, te vuelves insufrible. Se acaba con la memoria personal, deshaciendo recuerdos, es el fin de los traumas. Se te acaban todos los traumas, se te acaban los conflictos, se te acaban todos los pleitos familiares, profesionales, ya. Es quedarse sin nada para poseerlo todo, lo que se cree que es y se merece, sin rango social, espiritual, familiar, sin títulos ni honores. No sé qué sea más tremendo, ¿verdad? Pero ahora sí que viene esa parte de negación, ¿verdad? Y es por eso que en Metafísica, si ustedes ven, nunca afirmamos nada de la personalidad. Aquí no presentamos a los facilitadores como es esto, es el otro. No, es un güey ahí que está dando charlas. Este, porque, porque si ya nos vamos a quedar un día sin títulos, sin más, y mejor nada más. Para luego es tarde, decimos. Por eso Jesús exclamó a la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo que pasa en ese proceso, por supuesto, es que puedes anclarte más en esa presencia crística, en ese reino crístico, en ese plano crístico, y vivir y trabajar desde allí, desde el reino de la causa pura, del amor, la sabiduría y el poder. Entonces, esa expansión de conciencia, justo la crucifixión del ser humano, si ustedes se extienen con sus brazos, ustedes son una cruz, es que se positiven ante la vida superior, ante lo supremo, ante las cosas superiores de la vida, y eso es una iniciación que nos toca, ¿verdad? Se te viene de ahora encima, pero si tú estás bien puesto, no te vas a mover. Hay una virgen a la cual le tengo mucha devoción, que es la Virgen del Roble. Es la patrona de Monterrey, la guardiana silenciosa de esa zona. Y ella, número uno, es de las primeras virgenes que llegaron acá a América con los franciscanos de la mano. Fue dejada en un roble y quién sabe qué pasó, que se desolvidó, se desolvidó el árbol en que la dejaron y pasaron siglos hasta que la volvieron a encontrar. Y entonces había por ahí una capilla y el padrecito, pues ya tráiganse a la Virgen, se la traían y en la noche volvía a aparecer en el roble. O sea, de aquí soy, no me muevo. Esta es mi casa. Total, después de cinco meses que se la intentaron llevar al templo, ella seguía apareciendo en el roble. Y yo dije, no, pues ya como que quiere que ahí le hagan un templo. Le hacen el templo y el templo se le viene encima. A la Virgen. No me pregunten cómo. Todo destruido, destrozado y ella ilesa. Así, le cayó un templo completo encima y la Virgen como nueva, hasta la vez contenta y feliz. Así la crucifixión. Que te caiga un templo encima, pero tú te quedes contento, feliz, firme, en tu propósito. Y ya. Y es para probar ese propósito. Esto sí era verdad, sí era verdadero lo que traías. Esta cuarta iniciación es el aislamiento para probar la absoluta afiliación al Cristo interno sin dependencias externas. Por eso, tampoco en metafísica auspiciamos nada de que pregúntale al facilitador o esto o nada donde dependas de alguien, pues. y en metafísica lo que hacemos es liberarles que ustedes sean desde el primera charla de metafísica ustedes tienen su Cristo y tienen su poder y ustedes pueden y decreta y ponte con esto si nos ejercitamos en conjunto con todo esto pero ustedes son libres de, ¿por qué? porque cuando vengan estas comprobaciones se va a ver por supuesto de que están hechos y que hicieron ese trabajito de no dependencia de nada, de no dependencia de nadie está regida por la cruz latina que convierte lo negativo en positivo quedándose allí fijo sin moverse hasta convertirse en la cruz cardinal la flecha veloz que asciende al cielo la cuarta iniciación mayor es una vivencia que nunca pasa desapercibida o sea se queda allí contigo y esas son las expansiones de la conciencia que ya hemos decretado ¿verdad? podemos decretar no importa cuántos traicionen y calumnien yo permanezco fiel firme en silencio y perdonándose desde mi ser interior niego y le quito poder a mi envoltura física a mis emociones destructivas y pensamientos negativos yo soy el perdonador silencioso de todo pensamiento sentimiento palabra y acción injusta contra mí se lo entrego a la justicia divina padre perdónalos porque no saben lo que hacen perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden este proceso conlleva muchísima llama violeta de transmutación y perdón como pueden imaginarse y por eso hay que decretar el perdón podemos decir perdono borro olvido y crucifico todo agravio registro y memoria negativa cada mala voluntad odio inarmonía mentira conflicto y rencor de todo el historial de mi vida gracias padre no hay ascensión sin crucifixión se supera todo perdonando es el superalo todo quieres superar todo lo que te pase perdona si no perdonas te van a seguir pasando las cosas pues el perdón es el símbolo de que te has positivado en ese ámbito luego de la positivación viene la resurrección que es volver a la vida pero sin las posesiones ni el recuerdo de lo personal resurges sin nada de esto podemos decretar la resurrección yo soy resucitando y dejando en la tumba toda autolástima dolor injusticia oprobio yo soy la resurrección y la vida de todo perdón y olvido de la unidad con toda vida de la sabiduría omniabarcante el amor divino la armonía infinita la afiliación divina la devoción a Dios el perdón absoluto y el amor compasivo el discípulo renuncia a los tres planos por lo tanto es crucificado en los tres planos no queda ninguna energía propia relacionada con el milenario pasado egoísta se acaba el egoísmo y entonces esto lo dice el tibetano nosotros debemos de elegir a partir de allí ya no vivir nada egoísta por medio de esta iniciación se dona la conciencia causal a toda la humanidad todo el bien que has logrado en tu vida se lo das a todos es la fusión con la presencia de Dios es el nacimiento de un arhat que quiere decir valeroso o venerable es un paramahansa más allá del hamsa que es el ave victoriosa de la conciencia crística un santo que está más allá de la individualidad pero el estudiante negará esos títulos o algún otro o sea quien tiene la crucifixión nunca va a decir que la tiene porque si lo dice es que no lo tiene es que no no ha pasado nada pues entonces después de la crucifixión la resurrección exactamente de todo el bien en tu vida y la ascensión podemos afirmar yo soy la ascensión por encima de todo asunto externo sentimiento sedicioso y pensamiento perturbador entronizándome inamoviblemente en el magisterio del cristo interior y permaneciendo ascendido por encima de toda dificultad problema perturbador obstáculo insalvable gracias padre pues con eso hemos triunfado dudas si las hay muy bien pues con eso entonces cerramos esta actividad de estudio metafísico desde Ciudad de México donde estamos llevando esta enseñanza en la escuela metafísica siete rayos para cerrar con todo esto hacemos una donación que es la retribución amorosa para que todos estos estudios pues se puedan seguir dando y tengamos la posibilidad de crecer que se pague esta instalación y que podamos hacer más cosas con ese propósito de todas formas también cuando hay actividades en línea como queda todo esto disponible hay modos de hacer donación a distancia y demás para pagar los centros de metafísica también entonces si les parece bien vamos a tomar nuestro donativo en la mano derecha de la mano derecha